En Venezuela están pasando muchas cosas así malas, está faltando la comida y esas cosas. También que allá podíamos hacer amigos más fácil porque hablábamos el mismo idioma, pero aquí no es tan fácil porque no podemos hablar igual. Que son buenos para las personas, más que todo para los que ya vamos hacia la adolescencia, que tenemos que aprender cosas nuevas que nosotros no sabíamos que teníamos que saber y aprendemos así más y poco a poco. Las clases que más me gustan son las donde nos enseñan cosas sobre la adolescencia, la toma de decisiones y también las clases de inglés porque me parecen muy divertidas y me gustan mucho. Hecho bien porque estoy aprendiendo un poco más el inglés. Hay más posibilidades de así como que tener comida, poder mandar a nuestra familia en Venezuela. He aprendido un poco más el inglés porque antes yo no sabía nada y también porque allá fue donde hicimos amigos y me gusta estar allá porque me gustan mucho las clases que nos dan. Me parece muy interesante porque ahí aprendimos muchas cosas nuevas y también porque por nuestros amigos y también los trinitarios que estaban ahí también nos trataron muy bien. Mi mejor experiencia es que nosotros salíamos a compartir, a saber un poco más cuando salíamos a otras partes como que a aprender más de lo que nosotros sabíamos antes. La escuela salga de lo que está teniendo ahorita para poder ir con nuestra familia y estudiar para poder ver otra vez a mis amigos. Yo quiero que allá en Venezuela todo sea real para que podamos ir para allá otra vez y también quiero estudiar para poder ser alguien de allí. Gracias.